Música Mi pasión por la automática comenzó en tercero de carrera, yo estudié aquí en la Universidad de Almería Ingeniería Técnica e Informática de Sistema y empecé a colaborar en aquel entonces con los profesores Manuel Berengal y Francisco Rodríguez en la construcción de mini robots. Entonces ahí me di cuenta de que podía haber una salida de una informática aplicada. Ganar la medalla de la Real Academia de Ingeniería ha sido una gran alegría para mí, era algo que no me esperaba. Realmente mi mentor, Manuel Berengal, me insistió hace unos 4 o 5 años en solicitar esta posibilidad, este premio. Lo envié sin ninguna esperanza y fue realmente una alegría enorme, una satisfacción obtener ese reconocimiento. Mis líneas de investigación principales las podemos englobar en lo que se denomina el control de procesos, que consiste en intentar hacer que procesos de la vida real se comporten de manera automática, como puede ser el control de velocidad de un coche, el control de temperatura de un invernadero. Me gustaría seguir trabajando en la fusión del control automático con el uso de energías renovables, como puede ser la energía solar y la producción de diáselo de biomasa con microalgas. Y luego a nivel particular me dedico mucho a investigar en docencia. Consiste en conceptos matemáticos que son muy complejos de explicar en una pizarra de manera tradicional, trasladarlo a herramientas informáticas que se pueden utilizar en ordenadores, smartphone o tablet, para que sea mucho más sencillo de comprender por los estudiantes. Lo que intento es buscarle a mis estudiantes son tres aspectos fundamentales, que son motivación, esfuerzo y recompensa. Porque tienes que estar motivado para dedicarte a lo que te gusta, tienes que esforzarte para conseguir un objetivo y todo eso junto llegar a tener una recompensa en un futuro. Gracias. Gracias.